La reportera quiere noticia Eso, que hermoso roble Y mira, los otros ya, como dice Peter, son unas calaveras Ay, que pena, se acabó Ay, mira en la parte de abajo, en el suelo Ya todas las hojas están secas Pasan por un proceso de tres colores, sí De verde, rojo, amarillo, hasta blanco Y ahora es el otoño dorado Mira qué preciosura Bueno, algo más de este hermoso país El otoño dorado se acabó Pero solamente se da unos cuantos días acá en Hamburgo y Alemania Aofienses